Muy buenas a todos chicos, y quiero hablar de Joao Félix. Quiero hablar del portugués, quiero hablar de un futbolista que llegó aquí con muchas ganas, donde creo que todos nos hemos ilusionado con él. Yo, vamos, el primero, tenía muchas ganas de verlo aquí, de ver cómo rendía y tal, y creo que tiene que espabilar. Creo que toca hablar de él porque su rendimiento está dejando mucho que desear. Vamos a ello. Vimos que decía, antes hice un vídeo de la miña mal, de Kubarski, que está muy bien, pues ahora vamos con la cruz. Antes la cara, como siempre, lo primero lo positivo y luego lo negativo. Joao Félix, tiene que dar mucho más. Voy a dar mi opinión, vamos a hablar con datos en la mano, y como digo, hay que mejorar, tiene que espabilar, todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo, estamos en marzo, queda mucha temporada, pero no tanta, es decir, tiene que reaccionar ya, en pocos días hay una final, en pocos días es uno de los partidos que tiene que aparecer Joao Félix, tiene que aparecer. Me acuerdo el partido que hizo contra el Atlético de Madrid, estaba extra motivado, marcó un golazo. Pero este es el Joao que todos queremos en todos los partidos. Yo no digo que hagas un partidazo todos, todos, todos los partidos, pero de 10 partidos, 8, hazlos bien. Con actitud, con ganas. Ayer no es que jugase fatal, 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 pero yo de Joao Félix me espero muchísimo más. Mucho más. Ayer es verdad que lo intentó, pero creo que siempre le sobra un toque 2. Es como que se va de uno, intenta otro toque y ya tiene un pase, pero intenta otro toque para antes de dar el pase. Suéltala antes. Suéltala antes. Un poco más de chispa, un poco más de desborde. Juégatela un poquito más. Y no está fino. No está fino. Y lógicamente, se está jugando el quedarse o no quedarse. Al igual que yo considero que Cancelo se ha ganado continuar. Ya veremos si se queda o si no, luego es posible que haga un vídeo sobre él. Ya veremos a ver qué pasa, pero creo que Cancelo su rendimiento por lo general es mucho más regular. Creo que ha rendido bastante mejor que él. En mi opinión, ¿eh? Y de Joao, no sé vosotros, ¿verdad? Que ha tenido ahí una lesión y tal, pero yo creo que todos coincidimos que sus números no son buenos y que esperamos mucho más de él. Os voy a hablar con datos encima de la mano. Lleva 8 goles y 5 asistencias en 31 partidos. Lógicamente son cifras malas. Son cifras que no compensan. Son cifras que no son rentables. Creo que no es un problema de actitud, aunque también a mí me falta un poquito más. A mí me falta un poquito más de chispa, me falta un poco más de presionar, de ir a por la pelota. Un poco más como de garra, como de hambre de ir a por el balón. De recuperar el balón. Me falta un poco de él. Pero creo que es un jugador que está hecho para los últimos metros. Está hecho para los últimos 20-25 metros. Es un jugador para ello, porque tiene el talento, tiene la magia y tiene la creatividad suficiente como para brillar en los últimos metros. Y ahí tiene que ser diferencial. Al igual que la miña mal lo está siendo con 16 años, que de vez en cuando se inventa un disparo, como anoche, y te la marca por la escuadra. Y te da los 3 puntos. Con Joao Félix yo me espero esto. Me espero asistencias mucho más creativas. Me espero que cuando el rival esté encerrado, se saque algo de la chistera. Un pase, algo, un regate, un disparo. Y sea diferencial. No lo está siendo. Lo ha sido en partidos muy de vez en cuando. Atlético-Madrid, porque estaba súper motivado. Un poquito más. Repito. En 31 partidos, 8 goles, 5 asistencias. Son malos números. Muy malos. Números que, lógicamente, no hace indicar o no hace que el Barça se lo quiera quedar. ¿Qué pasa? Que Laporta es muy de él. Que a Laporta le encanta este futbolista. Le encanta. Y el Barça va a hacer los esfuerzos para que se quede. El Barça busca otra cesión. El Barça quiere que esté aquí otro año más cedido. En mi opinión, ahora mismo, no se merece ni continuar una cesión. Lo digo de verdad. Que el siguiente día contra el Nápoles marca un golazo por la escuadra. Ojalá. Si es lo que estoy esperando. Que espabile. Que dé el rendimiento que tenga que dar. Si de aquí, al final de la temporada, demuestra que puede continuar, será el primero en hacer otro vídeo y decir, ahora sí. Este sí es el Joao que todos queremos. Este es el Joao que, lógicamente, es rentable. Este sí. Pero el de ahora no lo es. Ah, el de ahora no lo es. Porque los números están ahí. No es diferencial. No lo es. Ayer era un partido para que Joao Félix brillase un poquito más. Y no lo hizo. Es verdad que lo intentó con un par de disparos. Pero hace falta más. Hace falta mucho más. Y, no sé, ofrecerse y pedirla y, no sé, pues levantar la mano, estoy aquí, ir a buscarla tú. No sé. Me falta actitud. Porque lo tiene todo para triunfar en el Barcelona. Todo. Y es un tren que no puede dejar pasar. Según él, es el sueño de su vida. Tiene que pelear más. Mucho más. Entonces, ayer, en Twitter, dije, creo que ahora mismo, Ansu Fati no aportaría menos que él. Y estoy convencido de esto. ¿Ansu Fati creéis que tendría peores números que Joao Félix a día de hoy? Yo creo que no. Yo creo que no. Y, sinceramente, creo que si alguien merece una oportunidad, y lo sigo diciendo, es alguien de la cantera. Ya no digo Ansu Fati. Alguien de la cantera. Que al menos que ponga ganas. Porque si vas a hacer un esfuerzo económico para seguir pagándole la ficha a Joao Félix para inscribirlo, para todo esto, para seguramente en 2025 intentar ficharlo para que te haga estos números, no merece la pena. Que, ojo, todo el mundo sabe que no es un goleador, que no va a hacer aquí unas cifras como Messi. Está claro que no. Pero un poquito más. Y ya no solamente los números. Te repito, nunca he tenido unos números espectaculares. No. Nunca. Pero, la sensación. La sensación de verlo en el campo con más acitud. De que cada vez que coja la pelota, notar esta sensación de que puede pasar algo. A mí eso me pasa con la miña mal. Cada balón que le dan, tengo la sensación de que puede pasar algo. Puede pasar algo, un pase, un regate, algo. Con Joao Félix tengo la sensación de que la va a perder en cualquier momento. Y si le ve que está inseguro, con falta de confianza, lo entiendo. Porque al final yo estoy seguro que él sí que quiere. Y quiere demostrar cosas. Y quiere dar un golpe encima de la mesa. Y quiere triunfar aquí. Y se quiere quedar. Si estoy convencido de ello. Estoy convencido, pero claro. No está dando el nivel que tiene que dar. Otra vez fue sustituido, porque Xavi lo está viendo. Es una pena, porque creo que talento le sobra. Talento le sobra. Y yo todavía tengo la confianza en que va a ser importante. Tengo la confianza de que, por ejemplo, el siguiente partido contra el Nápoles. Entonces, espero que marque gol. Espero que salga súper motivado y que diga, hoy es mi día. Porque es su día. Porque Joao Félix fue fichado para partidos contra el Nápoles. Es una final. Donde el Barça necesita a sus mejores jugadores a su mejor nivel. Y yo me espero que ese día, no que marque gol, que lo dé todo. Que cada balón que toque digas, buah. Siempre pasa algo. Un pase bien dado, un regate, un pase filtrado, algo. Y que el rival también lo note. Que el rival tenga ese miedo de cada vez que coja la pelota. Mucho cuidado. Y eso pasa con la Minyamal. Y creo que hay que exigírselo a Joao Félix, sin ninguna duda. Así que que espabile. Un poco más de ganas. Y ojalá, a partir de ahora, se hagan las cosas un poquito mejor. Y ojalá empiece a ser mucho más diferencial y determinante. Que creo que es lo que necesitamos. En fin, todo en los comentarios. Un enorme like. ¿Qué os parece a vosotros? Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.